¡Aplausos! 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 Se fue y me niego a creer que se fue ¿Y tú qué le has algún día a la vez? ¡Cuéntamelo! 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 Dime si lleve su pelo el color de lo que quise de que fuera el amor de si soy el dueño y de su gran sueño Prométeme que si la ves no podrás de sufrir lo que puse de delirio y delirio Yo la abracé y sin miedo me abrazó y yo que se fue y después que me quemó y su brillo y su brillo Se fue y me niego a creer que se fue y tú que le hable ser un día a la vez Y si la ves perdida y le da pie de vida Dile que soy Dile que soy dispuesto a dar todo por él y mucho más Si soy el dueño y no soy el sueño Prométeme Prométeme que si la ves no podrás de sufrir lo que puse de delirio y delirio Yo la abracé y sin miedo me abrazó y aunque se fue y le fue que me quemó y su brillo y su brillo que en la edad de primer corazón te reiterará y te jodas y amor Si soy el dueño y solo soy yo Dile que soy dispuesto a dar todo por ella y mucho más Vida Mía Vida Mía Cuando me vas a dejar morir Viejo, viejo Bueno, bueno, bueno Bueno, viejo Nunca pasa lejos Prométeme que si la ves No podrás en su piel Lo que pusiste en el delirio Y delirio Yo la abracé y sin miedo me abrazó Y aunque sepa que el sueño Que me quemó y su brillo Ay, su brillo Y en el edad de primer corazón Te reinará y te desmoda ese amor Y si soy yo Dile que soy dispuesto a dar Todo por ella y mucho más Yo para ustedes, mi gente, para que lo disfruten ahí Los Reyes del Swing En vivo Mándome la gracia A Burigo En el escondite mío La gente de San Lorenzo La gente de Burabo La gente de Junco La Piedra Encendido Gracias por lo que voy a decir Para los Reyes del Swing Tú lo sabes Yo, yo Chequea Chequea La gente de mi barrio La Piedra Que ahora grande la casa Tú lo sabes Prométeme Que si la ves No podrás en su piel Lo que puse a mí Delirio 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 Que se abrazó Y aunque se fue Y de nuevo Que me quemó Y su brillo Ay, su brillo Se fue Y me llegó a creer que se fue Y tú que le hables Si algún día la ves Y si la ves Perdida Y me da pie de vida Dile que soy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Y eso te leería de amor Oh 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 Como allá Y la conseguí Sé que me han contado tantas cosas sobre mí Qué bueno con el amor es que pasó la vida así Gozando de lo mejor es que pueda ser feliz Pero nadie sabe lo que sucede aquí Yo he sufrido y he llorado, he simbido de ese canto Pero nunca va a ganar de lo que ha sido de mí Lo que quiero es demostrarme que es lo más importante En esta ocasión te digo que mi amor es para ti Dame una oportunidad Cuando quieras, hazlo guiar Mira que ese amor es sincero Y cuando me entrego lo hago de verdad Pero dame una oportunidad Y no te arrepentirás Dame la mano y así caminaremos Juntos a la eternidad Yo he sufrido y he llorado, he simbido de ese canto Pero nunca va a ganar de lo que ha sido de mí Lo que quiero es demostrarme que es lo más importante Y en esta ocasión te digo que mi amor es para ti Dame una oportunidad Cuando quieras, hazlo guiar Mira que ese amor es sincero Y cuando quieras, hazlo guiar Y cuando me entrego lo hago de verdad Y cuando me entrego lo hago de verdad Pero dame otra oportunidad Y no te arrepentirás Dame la mano y así caminaremos Juntos a la eternidad Juntos a la eternidad Dame una oportunidad Cuando quieras, hazlo guiar Mira que ese amor es sincero Mira que ese amor es sincero Y cuando me entrego lo hago de verdad Y cuando me entrego lo hago de verdad Pero dame otra oportunidad Y no te arrepentirás Dame la mano y así caminaremos Juntos a la eternidad Dame la mano y así caminaremos Juntos a la eternidad Dame la mano y así caminaremos Dame la mano y así caminaremos Con D. Aérea ¿Cómo lo que hace ya? Milaí, milaí, milaí Síguelo Dímelo Manuel Así como la banda Oye mami Y dime que pasó Que yo no te vi No solo rey, mami Del swing, del swing Dame una mano de ahí Se goce baila, se goce Todavía recuerdo la primera vez Cuando yo te vi Todavía recuerdo la primera vez Cuando te conocí Todavía recuerdo la primera vez Que vivirte si nunca olvidaré En el que ya es fue el amor de un cabecero No es inolvidable para mí Todavía recuerdo cuando caminamos junto al mar Que el tiempo era corto por el teléfono al mar Todavía recuerdo que tu papá Yo quería verte junto a mí No jugamos escondidas Para así poder jugar al mar Te recuerdo y no te olvidaré Que mi corazón siempre estará Mi primer amor, niña mujer La que nunca olvidaré jamás Te recuerdo y no te olvidaré Que mi corazón siempre estará Mi primer amor, niña mujer La que nunca olvidaré jamás Mi primer amor, siempre serás ¡Ahí no te olvidaré jamás! ¡Ahí! ¡Ahí que no me! ¿Fue? ¡Fue! ¡Lorando así, baby! ¡Fue! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Te recuerdo y no te olvidaré Que mi corazón siempre estará Y vivir el amor, niña, mujer La que nunca olvidaré jamás Te recuerdo y no te olvidaré Que mi corazón siempre estará Mi primer amor, niña, mujer La que nunca olvidaré jamás Mi primer amor siempre estará ¡Siguelo! ¡Oye! ¡En vivo la! Pa' que lo ponga en la piscina Y le suba el volumen ¡Lo vuelvo! ¡Yo, yo! ¡Chequea! ¡Wow! Dile ahí, dile ahí Dime a ver Los reyes de swing ¡Sí! ¡Sí! Eso para ti, homi Que te dulce La de Saloneso La gente es durado La gente es un brazo No se diga, vamos allá Oye, andan las piedras por ahí gozando Oye, también saludando los compañeros Los compañeros de Star La compañía que los noquea En mi bola No se diga, vamos allá 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 Solo una vez más No se diga, vamos allá 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 Este es mi barrio, ese tío ahí, gozando Y esto es para ustedes, para que se lo use Para que se lo use, para que se lo use Mira, mira, mira Vívalo, Manny, Daisy, oh Ahí, ahí Ay, mi vida, que me ha pasado, bello Hey, bachadero Tú me dices que siempre te molesta Que vive reembrochándote, que tú no le contestas Y dile que ya tú no lo tienes Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él, que tú que me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, que nunca tú eres mi más Y si el mejor consejo me haré que tú le darías Dile a él, que yo soy el fuego y de tus sueños Dile a él, que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que echas un dedito a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus pisos Y que te pone loca El imenso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 9-11 de tu emergencia Dile Una bachata pa' las mamis Para su mamis, para su mamis Dile a él, que tú también me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mi más Y si el mejor consejo Es que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy de tus asentas Y que todo terminó Dile a él, que yo le gané la guerra Dile a él, que yo le gané la guerra Ciert autre من que yo le gané la guerra Dile a él, que yo le gané la guerra Dile a él, que yo le gané la guerra Que yo le gané la guerra Que ella sea un dedito a tu cuerpo Que ella sea un dedito a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus pisos De tus besos Y que te pone loca Y libre su control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Que no es el secreto Tu emergencia Mírame Mírame Dale morena ahí Dale morena Mírame Vamos ya Toma lo bacheter Bacheter Oh Oh Salelo baile Salelo 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 Amén ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué? Ahí, hola, ahí. Una bachata de oficina. De cinco de la mañana. ¡Vamos! Dile que eres de mi droga Que ya se me evito a tu ruido y bobo Que nada me controla Si no recibo dos intentos mis ojos ¿Y qué te pone loca? Que ni me encuentro entre mis piernas Que soy tu besador Que no es vencente tu emergencia Dile que eres... Dile que eres... Dile que eres... ¿Qué? 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 ¿Oye? ¡Suscríbete! 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 Saludos a todos 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 Saludos a todos